Curiosidades de Diego Maradona Maradona anotó el gol del siglo en el Mundial de 1986 contra Inglaterra. Diego Maradona es el único jugador en marcar dos goles con la mano de Dios. Maradona fue capitán de la selección argentina en la Copa del Mundo de 1986. Diego Maradona jugó en el Napoli y llevó al equipo a sus primeros títulos de Serie A. Maradona es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, con una habilidad única. Apodo el pibe de oro. Maradona recibió este apodo que significa el chico de oro por su excepcional talento y habilidades futbolísticas desde una edad temprana. La camiseta número 10. Maradona es uno de los futbolistas más asociados con la camiseta número 10, un número tradicionalmente reservado para los jugadores más talentosos y creativos en un equipo. Carrera en Nápoles. Su tiempo en el Napoli de Italia fue histórico. Llevó al equipo a sus únicos dos títulos de Serie A en 1987 y 1990, así como a la victoria en la Copa de la UEFA en 1989. Problemas con las drogas. Maradona luchó contra la adicción a las drogas durante gran parte de su vida adulta, lo que afectó su salud y su carrera futbolística en algunos momentos. Director técnico. Después de retirarse como jugador, Maradona incursionó en la dirección técnica. Entre sus roles más destacados se encuentra su dirección de la selección argentina, en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica. Homenajes y legado. Tras su fallecimiento en noviembre de 2020, Maradona fue homenajeado en todo el mundo, y su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos quedó sellado. Descubre más sobre la leyenda de Maradona. Sigue explorando. Maradona. ¡No! 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 Gracias por ver el video.